Este video, verdad, y me salió este video abajo, verdad, si adivinas la fruta, me mato, verdad, aquí dice, verdad, y aquí dice, seguro es un video de seguro es un chiste, es solo un video de seguro es un chiste, verdad, sigamos, vamos a ver, voy a ver la comunidad y con ahora la misma cara de Instagram. Ahora, aquí da el canal, el video este, a ver, el video este del canal, este, y bueno, le voy a mostrar, aunque no era, se di mal, aquí, ok, bueno, bajamos un poquitico y dice, si adivinas la fruta, me mato, y bueno, entonces, Y aquí está, dice, chica, ¿por qué intentas asesinarte? Esa es la que es la que nos muestra. Bueno, bajamos a la comunidad y dice, casi, y hay sangre, verdad, pero lo más turbio es que es, o sea, ustedes están viendo esto, ustedes... Dime que, que ya, mira, estos son los videos que son como que nuevos, no sé, no sé si los han subido hoy o otro día, Y entonces, este, tienen que estar atientes porque este es el video que está de último, y si pon sube otro es que está viva, pero si no es que está... A ver, no quiero ser mala, pero estoy diciendo la verdad, pues... Es que, es que, es que, es que, vean esto, vean esto, es su sangre, pero se parece hielo, no sé por qué... Pero con con lo hizo... Bueno, este, sigan a esta, porque esta sí se mataría, wey, esta sí se mata... Bueno... Es que, el contexto de la descripción, aquí hay mucho contexto... Pero no le he ido todo, porque es que es muy, muy largo... Pero, esta fue mi reacción, literalmente... Es que... Que esto... No sé qué decir, pero... Les voy a decir una cosa, suscríbase a este canal, ¿verdad? Ay... Porque, bueno, tienen un cutito... Es que, siempre hay videos de esos... A ver, déjame ver acá... No, pero, ¿dónde estaban? Y es que, yo he visto muchos videos de estos... De que eso... Bueno, como vi este video, tienen que... Ay... 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 Mi mirada... Bueno... Es que yo quiero que se suscriban, por favor, por mí, mamá... Y, bueno... Si que no quieren, está bien, pues... Igual... Yo no soy editora como ella... Si está viéndole... Bueno... No sé... Si ella lo está viendo, no sé qué va a decir... Pero... Este... Bueno... También suscríbase a este canal, ¿verdad? De Melanie... Tucu Tucu... Claro... Que siempre... Así... Dije... Espera... Pero pensámoslo bien... Ella ha seguido haciendo videos... Después de... De que su muerte, ¿no? El que va a hacer su muerte... No... Pero... Pénsalo bien... Y si estos videos lo hicieron antes de hacer esto... Dice... Hace un mes... Este video no se... Dice... Hace un mes... Y... Y... Este... Ahora lo van a subir... Y... Bye... Esa era lo único que quería decir... Lo más turbio... Pero... Hoy... Una cosa... Que está en el canal de Lina... Y les quiero mostrar... Bueno... Primero... Van a ir a... Van a buscar Lina... Para que vean esto... Y tienen que ver este video... Pero van a hacer la parte de dos... Porque no he terminado todo este video... So... Para informarles que en Brookhaven... Hicieron unos secretos... Eh... En la actualización... Como ahí dice... Nuevos secretos del portal... Y yo no sabía... Porque ella estaba con mi amiga... Verdad... Este... Y entonces... No pude... No pude... Saber... O sea... Yo estaba con mi amiga... Y ella no sabía nada... No sabíamos nada... Hasta que vimos... Yo vi el video... De Lina... Bueno... Entonces... Tiene que ver este video... Y también está en el de Dani... Creo... Dani... Así era... No... Lo escribo mal... Dios mío... Es que... Es que... Es que se me olvida... Ah... Yendo a este canal... No... No sé... A ver... Creo que era... No... Pues que... Dani... Como se escriba... Porque se me olvidó... Que ahí... Van a aparecer también... Creo que el video ese... De que... Que subió Lani... En... La... Lina... Es que... Me estoy... No me da un caso... Por favor... Pero bueno... Este... Y... Y eso... Esto fue todo... Para el video de hoy... Bye... Y disculpenme... Por no tener... Hacer tantos videos... Es que a veces... También necesito... Mi descaso... Bueno... Listo... Deje su like... Espérate... Que yo voy a hacer... Like... Y... Y... Después de darle like... Tienen que... Sus... Edir... Vi... 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 Se... Así... Que sencillo... Y... Bueno... Hasta... La próxima... No me entiendo... No le voy a confiar a Roxy K... Porque es mi fan... Eh... Eh... Soy su fan... No... Soy su fan... Es que estoy... Estoy teniendo la pena... Más horrible del mundo... Pero bueno... Je... Je... Bueno... Ahora sí... Bye... Bye... Y... Los veo en otro video... Y... Je... Y...